La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. La predicación de Jesús es la del Reino de los Cielos, invitarnos a vivir el Reino de los Cielos, a construirlo también donde nos encontremos, que seamos todos capaces de anunciar la presencia del Reino de los Cielos y vivirlo también con nuestro testimonio de vida. Y Jesús en el Evangelio nos muestra de una u otra manera cómo es el Reino de los Cielos, a qué se parece el Reino de los Cielos, utiliza las parábolas. Es así como el Evangelio de este día de San Mateo capítulo 13 versículo 24 al 43 nos ofrece estas parábolas para hablarnos del Reino de los Cielos y nos lo presenta de tres maneras. Primero la semilla sembrada en el campo, el sembrador, pero donde aparece la cizaña. De cuya cizaña debemos cuidarnos para no dañar esa semilla buena que ha sido presentada. Luego también presenta la parábola de la semilla de mostaza, que aunque es una de las semillas más pequeñas, luego al crecer se hace inmenso el árbol e incluso las aves del cielo, dice el Evangelio, vienen a anidarse y a estar allí presente. Y otra manera de presentarnos el Reino de los Cielos, en el Evangelio Jesús nos coloca el ejemplo de la levadura, que al ser unida con la harina se fermenta y se forma allí también para mostrarnos cómo crece, cómo el Reino de los Cielos es grande. Pero de manera especial nos explica la primera parábola, la de la semilla sembrada. El sembrador es el Hijo de Dios. Las semillas somos los ciudadanos del Reino de Dios. El campo es el mundo, nos dice el Evangelio. Y debemos cuidarnos de quien siembra la cizaña, el mal entre nosotros. Principalmente con este Evangelio nosotros debemos percibir cómo estamos cuidando las semillas del Reino de Dios que han sido colocadas en nuestro corazón. Cómo estamos viviendo las semillas del Reino de Dios que a través de la palabra anunciada nos permite conocer el amor de Dios. Cómo a través de la oración estamos profundizando en cuidar esa presencia del Reino de Dios en nosotros o en los sacramentos. O si por las preocupaciones del mundo nos estamos dejando cultivar por el maligno en nuestro corazón aquella cizaña que daña, aquella cizaña que quita de nuestro corazón el amor de Dios y coloca el odio, el rencor. Debemos estar atentos para que el amor de Dios que ha sido colocado en nuestros corazones crezca y dé frutos de vida cristiana. Para que como dice el Evangelio, para que seamos como aquellos justos que brillen como el sol en el Reino de Dios. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias!